30 de julio, constituyente. 15 de octubre, gobernadores y gobernadoras. 10 de diciembre, alcaldías. Y el 20 de mayo, en medio de un ataque contra el proceso electoral, récord, 48% de participación. Hemos obtenido el 68% de los votos, que es un 32% del registro electoral permanente, muy, muy, muy por encima del promedio de los presidentes de Europa, de América Latina. A la Merkel la religieron jefa de Estado en Alemania con el 18% del registro electoral. Y la cuarta reelección. Pero aplauden y dicen, democracia, democracia. A mi amigo Mariano Rajoy, cuando lo eligieron hace poco, lo eligieron con el 20% del electorado. Mariano Rajoy. Bueno, hoy en España hubo un proceso que respetamos. Ha sido destituido Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Mariano, se fue. Déjenme decirle que en este momento era el mejor momento que teníamos relaciones Mariano y yo. Mariano y yo estábamos recomponiendo nuestras relaciones. No eran idílicas, pero eran mejores. Por eso, bueno, me sorprendió que se fuera tan rápido, casi sin despedirse. Yo respeto la vida política de España, no nos metemos en la vida política de España. Espero que el nuevo gobierno, el nuevo presidente, pueda construir una nueva visión sobre Venezuela y pueda abrir nuevas políticas de diálogo, de entendimiento y de respeto sobre Venezuela. Abogo por relaciones de respeto, de cooperación integral entre España y Venezuela y superar los momentos amargos de intervencionismo del gobierno que se va en España. Respeto, respeto y respeto.